La usina Chordelé celebra 11 años, 11 años de labor comunitaria y cooperativista. Nosotros cultivamos con abonos orgánicos, abonos propios de nuestros propios animales. El grupo Páramos de Principal, estamos aquí presentes con el famoso mote rodado tradicional que es en nuestro cantón. También hemos elaborado un poco de chicha, que es el líquido vital en las fiestas, en los eventos que hacemos en nuestro cantón. Voy aprobando el famoso pay hecho de manzana de la parroquia principal. El Festival del Torno es especial para los ceramistas. Cabe recalcar que son actores de la economía popular y solidaria, que están el día al día, sobre todo, no solamente pensando en el lucro, sino en el rescate a la cultura. Los artesanos en Chordelé están presentes más de 400 años haciendo esta labor, somos un potencial arsenal. Lo que queremos reivindicar aquí, en estas ferias, es pensar siempre en el involucramiento, en el mejor desarrollo de nuestra sociedad. Es muy hermoso trabajar, o sea, me siento orgulloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!